Vayan a adamcotas.com y está todo en adamcotas.com Acuérdense, yo soy un sacerdote católico ordenado en la iglesia católica, apostólica y romana 22 de mayo 2010 y nadie según la teología católica puede quitar el sacerdocio, nadie entonces con el poder que está en mí, yo he bendecido y exorbitado todo para ustedes para que tengan todo eso, además estoy besando todo para pasarle mi energía, si quieren también puedo pasarle mi honor para todos ustedes también, porque es la energía porque yo tengo una energía muy positiva y la quiero pasar a todos ustedes Juan Carlos dice Padre, reze por mí, por favor claro, mi amor, voy a rezar por ti todo está en adamcotas.com vayan ustedes por favor adamcotas.com que Dios me los bendizca mucho a todos ustedes adamcotas.com hola, hola ok, ya salí del facebook, ya nomás estoy en facebook ya ven, así entro yo al facebook ok, ya está mi facebook, siempre estoy haciendo casi todos los en vivos en el facebook es adamcotas con 3.6 millones de seguidores y la flechita azul, es esta ok, la flechita azul este es mi facebook para que se me añadan ustedes ok y luego en youtube es este este es mi youtube arroba adamcotas direct con 535.000 suscriptores pero puede ser uno más igual de importante como todos miren, esta es la predica de ayer ojalá que no se caiga para abajo esto ok ayer tenía yo el estudio de la biblia muchas gracias a todos ustedes por venir a este estudio de la biblia ya ven, ya estoy en una iglesia ya estoy en una iglesia bendiciendo y todo celebrando ven los chistes tan buenos que digo yo, no una señora patricia rodríguez vean todo ok, oh miren, si van al youtube hay sermones perrones míos ok padre adamcotas huevos días chistes, reflexiones y mucho más para que te meas de la risa en youtube arroba adamcotas direct wow no se quieren perder esto ay, como hago de ir yo a la gente wow ah, vieron el video de las tortillas cuando estaba haciendo yo tortillas hola, hola soy padre adam aquí con todos ustedes haciendo tortillas y aquí tengo la maseca revuelta con agua ok y agarras un puño de maseca así como esta bolita que yo tengo aquí pero tienes que formar la bola con esta parte de la mano y ayuda a mojar las manos ok mojate las manos porque te va a ayudar y formas la bola con esta parte con la palma de la mano aquí te la pones ok y ahí vas a ir formando no ahí vas a ir formando la bola ok con esta parte de la mano ay ya ahorita no yo sé por pillar yo tengo muchas reflexiones muy buenas que Dios me pone porque tengo una conexión muy especial con el Señor wow si como están si Dios me Dios me pone muchas cosas en mi corazón si si como están ustedes porque no me siguen en el tiktok este es mi tiktok oficial estoy leyendo sus comentarios ok Dios me los bendizca estoy leyendo sus comentarios que Dios me los bendizca que Dios me los bendizca muchísimo si estoy triste si estoy muy triste y muy deprimido si por todo lo que ha pasado conmigo por eso estoy luchando mucho he tenido que volver yo a terapias si y me duele ver tantos comentarios tan malos de la gente no solo aquí sino en donde quiera que una vieja puso un video donde dijo que yo yo estoy enfermo mentalmente dijo ella igual que ella porque todos padecemos de un tornillo que nos falta pero no hago daño a nadie solo amo a todas las personas y acepto a todas las personas y hasta a todos mis enemigos les mando besos aunque me mandan a la chingada pero trato de amanecer de buenas yo trato de amanecer de buenas tanto aunque es muy difícil para mí porque no puedo dormir por la depresión porque te imaginas yo lo único que sé hacer es ser sacerdote yo entré al seminario a los 14 años tenía yo 14 años cuando entré al seminario era bien poquito y a los 24 años me ordenaron diácono y a los 25 años me ordenaron sacerdote católico apostólico y romano entonces lo único que yo he hecho en toda mi vida es ser sacerdote católico apostólico y romano y ahorita tengo que ver cómo voy a seguir y en dónde voy a seguir obviamente ejerciendo el sacerdocio porque es lo que yo sé hacer y yo no he abusado a nadie no me no me he aprovechado de alguien no he maltratado a nadie siempre he amado a todas las personas y si he sido yo lo que dicen vulgar porque eso me dijeron que tú eres vulgar y tú eres esto y tú eres otro bueno si he dicho cosas es con el propósito de hacer reír a ustedes y a lo mejor me he equivocado pero no soy una persona perfecta les dije a los obispos perdónenme enséñenme mándenme a un lugar yo estoy dispuesto a limpiar mi vernáculo yo me lo limpio yo me limpio mi vernáculo muéstrenme misericordia compasión no no te queremos no queremos esa clase de sacerdotes la mayoría del problema que tienen ellos conmigo en la iglesia católica no es solamente que yo soy hocicón y que he dicho lo que me pasó que revelé yo hace un año que ese sacerdote en Las Vegas me violó se aprovechó de mí me abusó sexualmente no es solamente eso sino su gran problema conmigo es que aparentemente yo he dado pensar a ustedes que soy homosexual y que ustedes piensan eso y que estoy proyectando una imagen del sacerdocio no bueno que ustedes no pueden pensar que los sacerdotes no son heterosexuales que en su mente de ustedes ustedes tienen que saber que los sacerdotes son no de la otra banda ok y que yo porque me veo afeminado o porque tengo manerismos estoy dejando entender a ustedes que podría ser yo homosexual y eso es una imagen sucia para la iglesia que ustedes piensen que un sacerdote puede ser homosexual eso es lo más feo lo más horrible porque la iglesia quiere sacerdotes que fingen que fingen por eso todos andan diciendo que les gustan las mujeres sí por eso tienen que ser machotes sano sanote puro machote andar con sombreros y botas y en la noche obviamente muchos cargan vaselina pero de eso no se habla y ese es el problema que les quieren pintar por eso no me quieren y me duele mucho me duele mucho estoy muy adolorito muy adolorito pero ustedes están conmigo y me siguen ustedes Cristo está conmigo no estoy solo yo sé que no estoy solo porque ustedes están conmigo me siguen en el tiktok eso me alienta mucho cuando veo que ustedes me siguen en el tiktok que no me hayan dejado que me están apoyando no importa para muchos de ustedes lo que diga la iglesia o lo que escriben unos reverendísimos mierdísimos en las cartas yo no les pido que me manden dinero o cosas yo les pido que me sigan en el tiktok que se suscriban a mi youtube arroba adam cotas direct la iglesia católica está haciendo todo lo posible para bajar mis redes sociales ayúdenme ustedes suscríbanse a mis redes sociales me duele mucho la manipulación sí y me duele mucho me duele mucho hay tantos sacerdotes que han hecho barbaridades y siguen teniendo el apoyo y el respaldío de la iglesia y de los altos jerarcas de los hombres de la alta alcurnia y a mí ningún cardenal ningún obispo me quiso ayudar y yo he escrito a muchos nadie me quería ayudar me dieron una patada en el trasero me duele mucho es algo tan doloroso yo aparento por fuera que estoy bien pero adentro me estoy muriendo estoy súper destrozado y necesito de sus oraciones de ustedes y más porque me siguen amenazando de la arquidiócesis de las vegas mandándome cartas amenazándome con sus abogados y los abogados del sacerdote que me abusó me siguen amenazando que me van a quitar mi apartamento todos mis bienes mi coche pero si me quitan todo me voy a vivir en tu casa ¿puedo? me duele mucho que la religión es un arma de tanta maldad cuánta maldad en el nombre de la religión cuánta maldad me duele mucho estoy muy muy adolorido y lo que me alienta es tener a todos ustedes cuánta maldad en la historia en nombre de la religión el papa pillo 12 durante la segunda guerra mundial se quedó callado cuando hitler mataba a millones de personas los obispos alemanes católicos y evangélicos bendecían el ejército de hitler ahorita en rusia el patriarca cirilo bendice a putin que se debería de llamar putón y la guerra de él en ucrania me duele mucho me duele mucho en la iglesia católica y en otras iglesias pagan cientos de miles de dólares a las víctimas del abuso sexual del clero para taparles la boca me duele mucho a mí me dieron dinero en 2021 la arquidiócesis de las vegas y los abogados del sacerdote que me violó y que abusó de mí me dieron dinero para comprar mi silencio lo compraron ni madres por eso hicieron ahorita lo que hicieron porque digo la verdad por eso no me quieren los de la religión pero ustedes me quieren y mi corazón está destrozado partido he estado yo tan mal tan mal si fuesen buenas personas estas de las cartas los reverendísimos mierdísimos primero me hubiesen preguntado padre adam ocupas ayuda les les vale madre el ser humano lo que les importa es la institución y eso lo vemos en todas las religiones protegiendo la institución ahorita cuántos católicos santurrones los de la apologética o no sé de cuáles madres los persinados andan hablando pestes de mí diciéndome que soy desobediente debería yo de haber según ellos aceptado ser violado y abusado sexualmente según ellos son personas que quieren someter a las mujeres al abuso sexual psicológico al abuso físico que la mujer debe de aguantar todo de un esposo violento ni madres tienes una sola vida o cambias o te cambio yo voy a estar bien estoy pasando por un divorcio ahorita muchos de ustedes han pasado por divorcios y han estado bien han salido bien yo estoy pasando por un divorcio donde viene alguien y te dice no te quiero ya no te amo eso es lo que me ha dicho la iglesia católica apostólica y romana que me han dicho no te amamos no te queremos quedas fuera por como eres me dieron una patata pero ellos no son la iglesia ustedes son la iglesia y ustedes no me dan la patata ustedes me dan la bienvenida a su corazón no me no me siento fuera de la iglesia porque ustedes son la iglesia y me dieron la bienvenida aquí en una iglesia bendito dios porque me hacía falta estar con gente predicar yo amo mi sacerdocio y yo no he hecho nada nada para merecer una patada en el trasero y especialmente porque yo les dije yo estoy dispuesto a hacer absolutamente todo que quieran ustedes dentro de límites obviamente no que ellos pidieron mi muerte ese es el problema yo dije dentro de mis posibilidades voy a hacer todo pero no me pidan que me muera porque yo quiero vivir ellos querían mi muerte me querían matar es gente mala y lamentablemente las iglesias están llenas de personas catequistas lectores ministros de comunión secretarias cómplices cómplices todo por proteger a la institución los sacerdotes o otros hacen barbaridades y nadie dice nada nadie dice nada por proteger su posición y su poder porque dios ha permitido que yo pasara por todo esto porque dios permitió que yo pasara por el abuso sexual por parte de un sacerdote y luego que yo pasara por la experiencia de ser votado de la diócesis de las vegas y culpado porque me culparon porque dios permitió esto en 2018 y después porque yo ponía la institución eclesiástica encima de ustedes yo estaba dispuesto a hacer absolutamente todo en esos tiempos de proteger a la iglesia mientras que descuidaba yo a la verdadera iglesia que son ustedes y dios dejó que yo pasara por estas experiencias para poner a ustedes primordiales porque ustedes y yo somos la iglesia y me duele mucho mi corazón que no podía yo encontrar ningún obispo o cardenal que me ayudara porque todos estaban diciéndome pero estos obispos de las vegas y de santa rosa california no te quieren y obviamente son amigos nadie quiso poner su cara por mí ayudarme porque todos quieren salvar su pellejo no querían arriesgar sus puestos me duele mucho me duele mucho me duele mucho pero los tengo a ustedes los tengo a ustedes aquí me están comentando que por desobediente me pasó lo que me pasó entonces debería yo según estos pensamientos dejar que me abusaran sexualmente y que me violaran o sea debería yo de dejar que me deprimieran de tal modo que me quitara la vida eso es lo que ustedes piensan disculpen 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 que piensan ustedes como la mujer que dice no yo tengo que estar casada hoy es el día de las mujeres yo tengo que estar casada con ese hombre aunque me pega me maltrata porque yo prometí eso ante el altar mi madre tienes una sola vida aquí me están preguntando que si yo temo que me maten me matan me matan ya van a saber quien lo hizo que Dios me los bendizca suscríbanse a mi tiktok adam cotas acá eso me anima mucho no les pido dinero ni cosas solo les pido que me sigan en el tiktok hello hello lo yo lo yo Gracias.